Lo que yo les traigo hoy es el récord criminal y lo que dijo Alex Sotahola sobre un supuesto fidelista por siempre. Hay un señor que se llama Fidelista por siempre en todas las redes sociales que se le ha denunciado muchas veces sus cuentas porque es muy sucio, muy acosador, muy difamador. Ha estado atacando siempre a toda la oposición. Muchas veces a mi persona ha tenido una obsesión conmigo y al parecer este señor, Bárbaro Silva, es uno de los administradores podría ser uno de los administradores de Fidelista por siempre es lo que le dice a él de los fidelistas que hay en los grupos y páginas fidelistas que hay en las redes sociales. Y Alex publicó el récord criminal de este señor. Los que son criminales y delincuentes son los castristas. Miren esto, por eso es que piensan que todo el mundo es delincuente y criminal. El récord del fidelista ha destapado nada más y nada menos por el grande, el mejor, el más completo. ¡Ah! ¡Alisander Otaola! Silba, por ejemplo, el señor que mostramos ayer aquí, ¿sería un cubano positivo? ¿Qué significa para un comunista un cubano positivo? Un traficante de drogas, una persona que tiene un alto historial delictivo. Ponme por favor el récord policial de Silva para que la gente vea qué es para la embajada cubana en Washington un cubano positivo. Ni usted ni yo somos positivos porque pensamos diferente. Ni usted ni yo seremos considerados positivos por la embajada cubana en Washington como el señor Silva, porque el señor Silva sí se postra a los pies de los comunistas y ni usted ni yo pensamos hacerlo. Este es el récord policial de un cubano positivo. Este es el récord policial de Bárbaro Silva. Señoras y señores, desde el 2005, creo que fue el primer arresto, el 2000, ¿cuál es el cargo? Cocaine Possession. Ah, mira, con posesión de cocaína. Se declaró culpable, ahí en las letras rojas dice. Culpable. Ay, se declaró culpable. ¿El segundo caso en qué año fue, Sandy? 2006. Ah, en el 2006. ¿Y cuál fue el cargo? Cocaine Possession. Ay, pero es el hijo de Pablo Escobar, caballero. ¿Se declaró culpable? Culpable. Ay, el tercer caso de este cubano. Oye, positivo. Este fue en el 99. Ajá. Asalto con agravante. Ay, pero qué positivo. Ay, qué positivo es Bárbaro Silva. Claro que tiene que ser invitado a la sede, a la cueva de Alibaba y los 40 ladrones. El cuarto cargo, quinto cargo, ¿cuál es? Es el 96. Grand Theft, que eso es el robo. Ah. En gran cuantía. Ah, se declaró positivo. Ahí dice que no action. No procedió. Y el anterior. Dice no action tampoco. Tampoco procedió. Pero hay más. Ponme el otro. Ponme la otra página. Ok. En el 96, obstrucción de la justicia y por dar información falta y adjudicación. Información falsa, obstrucción de la justicia y adjudicación. Ay, qué positivo. Y este último cargo, ¿cuál es? En el 2005. Ajá. Posesión de cocaína con intención de venta. Ah. Qué positivo, por favor. Pero, ay, pero cuánta positividad en este ser, ¿verdad que sí? Y este señor, Bárbaro Silva, que tiene este prontuario delincuencial, son la gente que está asociada al Mundo García y es la gente que está asociada a los grupos fidelistas en Facebook. Y es la gente que está asociada a la embajada cubana en Washington. Jajajajajajaja. Qué positivo. Qué positivo. Sigan. Es una positivez, una positividad. Jajajajaja. Porque en los chats supuestos entre el Mundo García y el vicecónsul, le decía que el presidente de la gente que está asociada a la embajada cubana en Washington. Buscar a cubanos positivos para invitar al evento ese de diálogo en abril. Y estos son los cubanos positivos a los que se refiere. Este parece que es el supuesto fidelista por siempre o uno de los administradores de las páginas de fidelista. Un tipo que se ha declarado culpable de posesión de cocaína varias veces. Que se ha declarado culpable en varios delitos. Que ha estado procesado. O sea, que tiene un historial de delincuencia. Heidi, mi amor. Alguien que le mande esto a Heidi para que vea quiénes son los delincuentes. No son los opositores. No son los activistas de derechos humanos. No, mi amor. Son ustedes los del Partido Comunista. Y además, lo mejor que tiene esto es que todas las ratas comunistas que viven aquí en Miami van a salir ahora mismo de su madriguera. Y les aconsejo que se monten en un avión y se vayan para Alaska. Bueno, Alaska no, porque es territorio norteamericano. Que se vayan para España. Mira, en España a lo mejor como hay... Ah, claro, que en España también se puso mala la cosa porque descubrieron una red de espías. Todos esos detalles están en despiertacuba.com. Los detalles de los espías en Cuba y en España. Los espías cubanos no tampoco se pueden ir para España. Vayan a despiertacuba.com para que se enteren del chisme. Y yo casi me tengo que ir. Me tengo que ir. Bárbaro Silva, el supuesto fidelista por siempre, que siempre estaba muy encarnado en mi persona. Pues parece que es un tronco de delincuentes dicho por la policía norteamericana. Récord de la policía norteamericana. ¿Ok? Esos son los delincuentes Heidi y Yadir Escobar y Cristina Escobar y Talía González. A ver si hacemos la tarea y que no hay que inventar mentiras. Con buscar la realidad de los que defienden el castrismo, al final todos son unos cínicos, unos delincuentes y unos pervertidos, aberrados. Porque esas barbaridades que dijo ayer Edmundo García en esos mensajes fue algo realmente serio, serio y preocupante. Mi gente, véanme, tengo que ir. Ustedes saben que yo tengo una cita aquí todos los días, de lunes a viernes. Entonces, los espero mañana también. En Facebook siempre estoy a las dos de la tarde y en YouTube estoy a las tres y media. Los quiero muchísimo. Me tengo que ir a recoger a Pablito. Quiero recomendarles que me sigan en todas mis plataformas y que también sigan, por supuesto, a My Cosmetics. Yo creo que tiene todo tipo de facilidades de pago para ustedes, para los hombres y las mujeres, diferentes tratamientos. De hecho, tengo el tratamiento aquí que me gustó mucho. Deja de dónde fue que yo lo puse porque me encantó. Yo creo que lo puse del lado. ¿Pero qué son cubanos dignos? ¿Qué son cubanos positivos? Espérate, espérate, espérate. Otra ola. Silva, por ejemplo, el señor que entró ayer aquí, sería un cubano positivo. Pero bueno, positivo, positivo. ¿Qué significa para un comunista? Aquí está. Dios mío. Nada, nada. Que lo mío es que me pierdo. Me voy perdiendo. Y lo de My Cosmetics, no lo tengo por aquí. Pero de todas formas, ustedes llamen. El teléfono es 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetics Surgery. La clínica número uno de toda la nación. Señores, me tengo que ir porque ya me cogió tarde. Les mando muchos besitos. Compartan el programa. Y mañana nos vemos aquí a las 2, 2 y 4 por ahí. Tú sabes. Pongan las notificaciones, campanitas y todo. Para que les avisen. Besitos. Los quiero mucho. Libertad.